Que pase, que pase al centro el goyote cementerio, que pase porque ya está el castillero, brazo de oro, ya secando los últimos detalles, así que el goyote por allá, que pase al ring. Se salen de sus contigo, no se quiere hacer louca, porque misma tu... De tu amor, de ing officer, tu... Allí viene, ahí llega el goyote censario. Que estoy presentes, ya vienen preparados, nomás levantan los guantes. Acérquense señores, acérquense, última pelea, Estelar. Ahí está la presencia del Coyote. Ahí está la presencia del Coyote. El Coyote también ya listo, así que pasen a cooperar. Aquí ya listo, vamos a calentar por ya, que se caliente porque un calambre puede darse por ahí. Por favor, el Coyote, el brazo de oro, el Nostalio. Listo señores, tiempo. Ahí van los primeros puños. Y por favor, señores, también apoyen con la caída de las fuertes. Ahí van. ¡Ese grito, ese grito, señor! ¡El brazo de oro! ¡El Coyote solitario! ¡Ahí va, sigue el tiempo! ¡Ahí va, sigue el tiempo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va con las cuerdas! ¡Ahí va! Este castillero es el brazo de oro. ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El Coyote solitario. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vuelve bien! ¡Ándale, papel! ¡Tiempo! ¡Vuelve bien para los rechonados y el número de agua! ¡Esto se pone bueno! ¡A ver, el segundo para el Coyote Solitario! ¡A ver, para el Castillero! ¡Vuelve bien para los rechonados y el segundo para el Coyote Solitario! ¡Esto se pone bueno! ¡Así que se sigue invitando para que pasen a recuperar! ¡Tenemos las frías! ¡Pasen a checar las llederas! ¡El Coyote Solitario! ¡El Castillero Brazo de Oro! ¡Tiempo, señores! ¡Y corre el tiempo! ¡Al centro, al centro! ¡Corre el tiempo! ¡Ahí van los primeros puños! ¡Ahí van los primeros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Este Castillero Brazo de Oro! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta es, espécie! ¡Vamos, por favor! ¡Eso, Jeffrey! ¡No se testa! ¡Ahí va! ¡Agua también! ¡Agua sobre las puertas! ¡Tenemos! ¡Tenemos 20 segundos! ¡Tenemos, chicos! ¡A tiempo, dice, para el Jeffrey ya! ¡Tenemos un ganador! ¡Fuerte los aplausos para ambos señores! ¡Que te gusten los aplausos! ¡Aquí tú, señores! ¡Ya como vieron! ¡En vivo, en vivo! ¡En vivo! ¡Ya como vieron! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Los cabos! ¡Ros! ¡Ja, no cabos! ¡Los cabos! ¡Los cabos! pues ahí están los últimos encuentros así que así que el castillero ahí descansando bien tranquilo, mucho agüita ya que, otra victoria dice por allá, otra victoria más a ver el castillero brazo de oro saluda a la cámara ok, saludos a California vamos ya, vamos a verles a la victoria por allá el castillero brazo de oro aquí el ganador que se despeñó por el ganador es el castillero brazo de oro fuertes los aplausos aplausos para el coloque subiterio a ver, un voluntario parece que hay otro voluntario ya fueron los últimos encuentros pero el ring todavía dice, está caliente así que pase un voluntario para voluntario un voluntario las niñas así que así que si hay un voluntario que pase el ganador se despeñó por un voluntario el ganador que nos hemos hecho sobre dos mil centros y un bonito gracias para el salto de mañana ¡Gracias! 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 A ver, un voluntario parece que pase al ring al centro del ring para buscarle un rival ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, quién es el voluntario parece que va a pasar a participar ¡Gracias! 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 A ver, dice por acá ¡Gracias! es el gallo de pereza se va a ver el encuentro de pesos pesos pesados señores hagan sus recuerdos señores en unos segundos empieza ahí va por favor pasen al centro señores al ring al centro del ring por favor el árbitro dale sus indicaciones y esto empieza a ver todo listo señores el de rojo el gallo de peras el de azul esto se va a poner huevos señores acérquense peso pesado pesado señores paredón contra peras el rojo de paredón el pera de azul lo que pasa es la de azul el de rojo de paredón contra peras en cinco ¡Ahí van los primeros puños! ¡Los primeros puños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, sigue, sigue, sigue! ¡Fuero puños, señores! ¡Aprendan el respiro! ¡Fuero puños, madre y mujer! ¡ ¡Ah! El gallo de pera, dos veces al suelo, va ganando el lagartizo a Estrada, ¡el puro paredón Chicago! Agua con esta raga Esta no es raga cualquiera ¡Tiempo señores! ¡Tiempo! Cada esquina, cada uno a la esquina por favor ¡Tiempo! 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 ¡Otro, no! ¡Hazo! ¡Echen su agua! ¡Echen sus agua! Por favor, Renlín, al malo, al malo, ya tienen allá, ya saben. ¡A ver, recupárenlo! ¡A ver, recupárenlo! ¡A ver, recupárenlo! El gallo de esperas, ahí también. Paredón contra Peras ¡Corre el tiempo! Paredón contra Peras Paredón contra Peras Paredón entre rojo Peras en azul Paredón contra Peras Paredón contra Peras Es que peleadores enunciados Así que Hay voluntarios Pero así Se termina todo Ya que Por parte del Mayorromo Hablados queridimos Mayorromo Acá ya de vuelta Acá en Lacarcijo Recibiendo su premio Para el Plaga de Estrada Paredón ¡Aplausos! ¡Va para el Lobo de Pera! ¡Aplausos! ¡Cuéntelos! ¡Cuéntelos bien! Bueno, tenemos Dos mil pesotes Para la consentida Segundo lugar ¡Que pases, hombre! ¡Que pases la consentida! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alic! ¡Alic! ¡Que pase a recibir Sus tres mil pesos! ¡Alic! ¡Alic! ¡La ganadora pase! ¡Tres mil pesos! ¡Alic! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!